El puntero del campeonato. Bueno, fuera de carrera Hipólito Martini, otro golpe de escena realmente importantísimo. Ya hemos tenido uno antes, cuando Matías Frey no pudo largar el repechaje, por eso que ha quedado sin chance. Vamos a ver entonces, Hipólito Martini queda fuera. Ahora chance para Florenza, para Luque, para Leclerc, para Costa, para todo, para estar achicando en el campeonato. Muy bien, está todo listo, con el Hipólito Martini lamentablemente desahuciado, queda fuera de carrera entonces, el 10 de Azabal, el puntero del campeonato. Ya vienen rumbo a la recta principal, se van acomodando uno a uno los protagonistas entonces. Vamos a ver, se va acomodando la primera fila, se va acomodando también la segunda fila entonces. Allí está, vámonos más, allí están los protagonistas. Llega David Florenza, cajón número dos que ha quedado vacío. Está Camilo Leclerc, está también Agustín Delgado, allí están todos los protagonistas. Ricta principal, semáforo rojo, se va a alargar, largaron. Se puso en marcha la final del 110 menores entonces. Vamos a ver todos juntitos, apretaditos, allí están. Ricta puesta para todos los protagonistas, vamos a ver. Cuando tomó decididamente la punta Camilo Leclerc en los primeros metros de carrera. Vamos a ver, ya vienen para cerrar la primera vuelta de competencia. Así es, gran largada de Camilo Leclerc que ahora es el que manda. Segundo está el santiagueño Santiago Guzmán cuando ahora... El tercero es David Florenza y va por la segunda ubicación, espectacular, el de Fray Luis Beltrán. David Florenza ahora es el nuevo segundo, lo dejo relegado al piloto santiagueño Santiago Guzmán. Cuarto es el riojano Valentín Acosta, vamos a verlo cuando ingresan a la principal. Cuando hubo una caída al final de la recta opuesta sin ningún tipo de consecuencia. Vamos a ver, aquí están todos los protagonistas, ya vienen para cerrar un nuevo giro. Pero entonces vamos a ver cuando Valentín Bailo se va un poquito largo. Al final de la recta opuesta pierde un par de posiciones. Ya estamos clasificando cuando venga por aquí. Con Camilo Leclerc que manda, segundo Florenza, tercero Guzmán, cuarto Colela. Quinto Acosta, sexto Luque, séptimo Audino, octavo Sena, noveno Torrilla. Décimo Poloméquez, luego Charles Bailes, Ponce, Agustín Delgado y Enestochetti. Así es, y vamos a ver lo que sucede porque se viene para adelante Franco Colella. Ya está en la tercera ubicación el de San Antonio de Areco. Vamos a ver lo que sucede cuando el puntero de la competencia, Camilo Leclerc, con total soltura, estaba manteniendo la punta de la competencia, el piloto de Amstron. Exactamente, cuando Camilo Leclerc hace la diferencia en la punta de la carrera, cuando por ahora David Florenza no tiene para correrlo. Vamos a ver, cuando rote la pantalla vamos a estar clasificando nuevamente. Allí está, rotó la pantalla, clasificamos. Ahí está Leclerc, Florenza, Colella, Acosta, Guzmán, quinto, sexto Luque, Sena, Baudino, Torrilla, Schatle los diez primeros, Ponce, Delgado, Bailo, Estochetti y Palomeque ya fuera de competencia a los quince. Muy bien, entonces vamos a ver cuando hay alguien que se va deteniendo, me parece que es la máquina del de Carrizales. No, Pablo Ponce, Pablo Ponce del trébol. Pablo Ponce se va quedando fuera de carrera, lamentablemente la punta de la competencia, ya está aquí para cerrar un nuevo giro, aquí está, gana Camilo Leclerc, gana el campeón, gana el de la mecánica de Pietrocelli con seis vueltas de carrera. Así es, y ahora vamos a ver si David Florenza se puede ir un poquitito más adelante, vamos a ver lo que pasa con el de Fray Luis Beltrán, Franco Colella tercero y lo tiene ahí cerquito, a Valentina Costa, Stefano Luque, lo pasó a Santiago Guzmán, es el nuevo quinto de la competencia. Vamos a ver lo que sucede por ahora, estamos en un impas, no hay cambios en las principales posiciones. Exactamente, vamos a ver qué es lo que ocurre, ya pasan por la recta principal para completar un nuevo giro. Entonces por aquí, allí está recta opuesta, la lucha es cerrada por la tercera ubicación, ya vienen para cerrar una vueltita más de carrera, cuando pasen por aquí serán ocho vueltas de carrera. Cuando a Costa lo busca Colella, cuando se defiende Colella, cuando va a Costa, cuando Luque está un poquito más atrás, vamos a ver, recta principal para todos los protagonistas, cuando Valentín bailó, avanza una posición más desde el fondo. Así es, así es, y vamos a ver lo que sucede con el de Fray Luis Beltrán, que pareciera como que le achicó un poquitito a Camilo Leclerc, vamos a ver lo que sucede, pasa Leclerc, pasa el de Fray Luis Beltrán, también ahora lo vemos a Franco Colella, Valentina Costa en la cuarta ubicación, en la ubicación de Stefano Luque, está en la ubicación número cinco, Santiago Guzmán sexto, Sena séptimo, octavo, Torrilla, noveno, Baudino, décimo, Chatler, once, Bailo, doce, Agustín Delgado, trece, Giannis Tochetti, hasta ahí los que están en pista. Muy bien, entonces entramos en las dos vueltas finales. Así es, vamos a ver lo que sucede, porque con total autoridad, ahora sí manda el piloto de Antro, Camilo Leclerc, vamos a ver lo que sucede, ahora Valdez, Fray Luis Beltrán, David Florenza en la segunda ubicación, cuando ya entran a la principal, y ya van a ver el cartel de última vuelta. Última vuelta para el campeón, el uno que tiene el uno, vuelve a repetir, vuelve a estar en lo más alto del podio, repite lo que hizo Nordóñez, allí está, metros finales de carrera para Camilo Leclerc, el de la mecánica de Petrocelli, que está, gana Camilo, gana el campeón, ganó, ganó Camilo Leclerc, esta final del 110 menores, final, 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 victoria que viaja desde Centeno, rumbo a Austron, ganó el uno, ganó el campeón, Camilo Leclerc. Así es, gran, gran carrera, gran final de este 110 menores, ganó Camilo Leclerc, segundo, Florenza, tercero, Colela, cuarto, Acosta, quinto, Luque, sexto, Guzmán, séptimo, Sena, octavo, Torrilla, noveno, Baudino, décimo, Chatle, 11 para Bailo, en la ubicación número 12, llegó Agustín Delgado, vamos a esperar que cambie la pantalla ahora, hasta ahí las principales posiciones, así se fue una nueva final del 110 menores, aquí desde el Florencio Díaz, con un circuito impecable, ya se va la segunda final del día, como lo dijimos, 12 terminó Agustín Delgado, 13, Estochetti, llegó 14, Pablo Ponce, Palomeque, 15, estos chicos ya sin cruzar por la parte del control, al igual que Elías Gómez, Marcos Estiefel, Lipo Martini, que lamentablemente en la vuelta de reconocimiento, se quedó sin poder hacer de la partida, llegó el final, el vencedor, el de Amstron, Camilo Leclerc, aplauda señora, aplauda señora, y no deje de aplaudir, enorme trabajo, gran carrera, para el ganador, para Camilo Leclerc, el de Amstron, el que va a pelear hasta el final, seguramente, la intención es de pelear el campeonato, y retener el 1, y para David Florencia, el de Frank Luis Beltrán, que después de dos victorias consecutivas, hoy se lleva a la segunda ubicación, y punto realmente importante para los dos, para seguir peleando bien arriba, en el campeonato del 110 menores, final, 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 final de esta categoría, otro gran espectáculo contundente, de semáforo a bandera, ganó el campeón, ganó el 1, ganó Camilo Leclerc, me voy a la parte baja, Mauri Pistón y los protagonistas. Gracias, gracias Kiko, bueno, mientras esperamos, como le decíamos a los ganadores, decíamos al comienzo, te confirmo, se rompió el motor de Martini, bueno, hablábamos recién con uno de los mecánicos, no sabíamos qué es lo que había sucedido, y se rompió el motor. Estamos con Franco Colela, que terminó en la tercera ubicación, en esta competencia final, bueno Franco, contame cómo la viviste. Hola, buenas tardes a todos, primero, bueno, agradecer a toda la familia, a los amigos, a la gente que trabaja con nosotros, felicitar a los chicos, un carrelón, la verdad que pudimos redondear un domingo bueno, se nos había complicado ayer en la clasificación, una rotura de motor, así que bueno, pudimos redondear un buen fin. Buenos puntos. Sí, sumamos lindos puntos para el campeonato, para ver si a fin de año podemos estar un poco más adelante. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Ahí está, nos vamos con el ganador, el brillante ganador, como dicen ustedes, el uno, tuvo el uno en este caso, Camilo Leclerc, está sacando la muestra de combustible, Camilo, tomaste la punta, hiciste una excelente largada, y después tranquilo, felicitaciones. Muchas gracias, sí, pudimos pegar una buena largada, después sabíamos que hicimos unos cambios en la moto, que iban a funcionar, y bueno, nos apostamos todo, y bueno, pudimos lograr una diferencia, una carrera muy linda, y bueno, se nos dio el primer puesto después de tanto. ¿Puede ser que en la mitad de la carrera, como que tranquilizaste el ritmo, o ni querías saber lo que pasaba atrás? No, venía tirando para adelante lo más que podía, y bueno, venía lo más al límite, la pista se puso complicada, pero bueno, tratamos de mantener un poco la diferencia. ¿Sabías que Martini no había largado? No había visto, pero bueno, para todos iguales, la carrera corre en todo, y bueno, hay que hacer lo mejor posible las cosas. Felicitaciones, disfrutarlo, muchas gracias a vos, dejá de mandar un saludo a toda mi familia, a todos los que me aguantan, a mi equipo, a mi novia, y a mis hijos, que hacen un esfuerzo enorme, por estar acá en cada carrera. Ahí está, Camilo Leclerc, el primer partido.